Siempre encontrarás un motivo para visitar Plaza Fiesta, el rinconcito de nuestro pueblo. El cubano Erick Hernández rompió un récord guinés al lograr 351 toques al balón con la cabeza durante un minuto y superar por 10 golpes la marca del chino Gao Chong. Así se expresó luego de lograr la hazaña. Significa mucho, es un récord como pueden ver con mucha repercusión, un récord guinés, una comunicación directa con el guinés y creo que por primera vez en el país no se hace un récord con esta magnitud, con estas características, con estos parámetros y significa mucho, un récord bastante difícil y superarlo por 10 toques es mucho más. El exfutbolista cubano de 55 años añadió que ahora tomará un descanso para comenzar la preparación para batir otro récord, el de 10 horas y 9 minutos dominando el balón solo con los pies. Hernández lleva ya varios récords mundiales de dominio de balón, impuso hace nueve años en el mismo lugar de este sábado su propia marca de 350 golpes al balón con su cabeza, pero no quedó registrado por guinés. Su última marca se realizó el 17 de mayo del 2020 cuando realizó el ejercicio en su propia casa y registró 188 golpes con su cabeza a la esfera en 30 segundos para romper por uno la anterior marca que le habría homologado el guinés en el 2011. Siempre encontrarás un motivo para visitar Plaza Fiesta, el rinconcito de nuestro pueblo.